La Guardia Civil ha desmantelado un taller clandestino de armas y ha detenido a nueve personas. Entre ellos está el artesano que las fabricaba y su hijo de 19 años que era el encargado de venderlas a través de internet. Las fabricaban en el trastero de su casa ubicada en esta zona de Torrelago. Tal era su habilidad que llegó a fabricar armas de fuego en bolígrafos y mecheros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante los resultados obtenidos hasta la fecha, el Ministerio de Defensa ha decidido suspender la búsqueda en superficie de los cuatro desaparecidos en el accidente de helicóptero ocurrido hace dos semanas en Canarias. Recuerden que entre ellos hay un vallisoletano, el ríosecano Carlos Caramanzana. Ya no se continuará la búsqueda por mar y aire, pero sí se está negociando con empresas especializadas en rescates en aguas profundas. 588 vallisoletanos encontraron trabajo en marzo. Aún así, en las listas del EZIL siguen apuntadas más de 51.800 personas en nuestra provincia. Los sectores que más empleo han creado servicios y construcción. Y esta es la bonita estampa que nos ha dejado hoy el frente que atraviesa la meseta. Así estaba esta tarde el cielo justo antes de la granizada que ha sorprendido a gran parte de los vallisoletanos. Se esperaban precipitaciones, pero en forma de lluvia, no de granito. ¡Gracias!